Cuando Disney compró Lucasfilm y con ella los derechos de todo el universo de Star Wars, la decisión que tomó la compañía de cancelar la serie animada de Clone Wars no fue bien recibida por los fans pues se trataba de una producción con muchos seguidores y que terminó de manera abrupta, mandando su final a una novela. Por eso cuando en el décimo aniversario de la serie, en el panel de la Comic Con de San Diego el productor Dave Filoni anunció el regreso y continuación de esta serie después de cinco años de ausencia, todos los fans explotaron de alegría. Transmitida a través de Cartoon Network, The Clone Wars cuenta lo que sucedió en el periodo comprendido entre los filmes Attack of the Clones y Revenge of the Sith de la saga de Star Wars. La nueva temporada tendrá 12 capítulos en los que, de acuerdo con el tráiler, se desarrollarán alrededor del Asedio de Mandalore, capítulo que muchos fans de la serie esperaron ver pero nunca pudieron, y verá el regreso de Anakin Skywalker y su reunión con Ahsoka Tano, la aprendiz, que al final de la quinta temporada lo abandonó. La tercera producción animada de Lucasfilms continuará donde se quedó y se unirá a Star Wars Rebels que terminó a principios de año, y la nueva serie Star Wars Resistance, ubicada en el tiempo previo a The Force Awakness. ¡Suscríbete al canal!